Hola yo soy Norma y para esta navidad te realicé este hermoso dulcero con un muñeco de nieve lleno de detalles mira que hermoso quedó, su saquito, su pantalón, sus zapatitos, todo ello fue hecho con periódico técnica cartapesta, un poquito de papel maché y para el bote le apliqué una capa de la técnica de coupage servilleta de papel decorada, espero que les guste, realmente fue muy muy fácil de hacer bueno denme like, suscríbanse, compartan el vídeo y vamos a ver cómo lo hice comienzo con los materiales, vamos a necesitar tiras de papel periódico, un poco de más periódico, una lata, un globo una botella plástica, le voy a quitar la parte superior y la voy a pegar con silicona caliente hacia la lata esa va a ser la base de nuestro cuerpo, con periódico vamos a moldear los bracitos, los piecitos y parte de la ropa de nuestro muñeco se va a pegar con silicona caliente, aquí tengo engrudo o cola casera porque voy a pegar toda esta estructura con una capa de cartapesta, por lo que ves que comienzo con las tiras a pegarlas encima del globo que será nuestra cabeza y así por todo, por todo el cuerpecito incluyendo las partes de abajo y bueno ahí ya tengo la primera capa de cartapesta seca bueno voy a hacer la parte inferior del abrigo, este va a ser un efecto muy padre y bueno igual con periódico moldeo y estoy pegándolo aquí abajo, así como lo ves para formar lo que es la parte del abrigo, la parte inferior así como la que es de peluche mira voy a aplicar cola blanca, puede ser engrudo como repito y voy a pegar una tira de papel a partir de la nuca hacia abajo lo que es el abrigo, lo que acabo de pegar en esa parte de atrás pero de una forma así como elevada, quiero decir no pegues esas tiras de papel pegadas al cuerpo, sino que queden despegadas para que de el efecto del abrigo así como lo ves, ahí está lo mismo con papel, formo las pompitas del muñeco y lo que son las terminaciones de las mangas y el pantaloncito, las botitas a todo esto se le da forma con periódico y después se le da una capa de cartapesta vamos a disimular estas partes de periódico, bueno la cartapesta en sí con papel maché te voy a dejar la receta aquí arriba de mi papel maché pero en esta ocasión, fíjate que yo le estoy agregando más pegamento o bueno cola blanca engrudo a este papel maché para hacerlo un poquito más como chiclosito con una espátula voy a agarrar así poquito papel maché y voy a rellenar los baches o las partes abruptas de esta cartapesta y de esa manera la voy a disimular te comento que si tú sabes hacer pasta clay o barro otro tipo de pasta que se adecue a esto que estoy haciendo adelante yo te sugiero el papel maché porque a mí me funciona para todo quien me conoce sabe que yo todo, todo, todo lo arreglo con papel maché bueno si tú notas que tu papel maché no se adhiere a la cartapesta puedes aplicar una capa de cola blanca o engrudo y así adherir con la espátula el papel maché de manera que esto se tape, la cartapesta se tape y no quede tan abrupta, tan tiesa y se vea como que las capas de periódico yo le voy a poner este sombrero que hice con papel maché te dejo aquí arriba el enlace de cómo hice ese sombrero pero para esta manualidad te doy esta idea puedes usar un pedazo de cartón en círculo un vaso igual de cartón, pégalo con silicona caliente y ya tienes un sombrero vamos a darle aspecto cerámico a nuestra manualidad y yo uso pasta muro o resanador de paredes con base de yeso utiliza lo que haya en tu país enduido, estuco, bueno lo que sea lo que encuentres pero que sea con una base de yeso porque esto se va a lijar cuando se seque bueno te voy a dar un tip cuando yo estoy aplicando mi resanador de paredes me empapo un poquito los dedos porque al aplicarlo este se reseca y al empaparme los dedos le doy por encima y esto me alisa la textura y me va a facilitar el trabajo cuando lo lije aquí voy a aprovechar la textura del resanador de paredes le doy golpecitos y mira que me crea un efecto muy padre para esa área cubrir totalmente la pieza y dejarlo secar por un día ahora para darle un aspecto muy muy fino a esta manualidad la vamos a lijar yo siempre uso una lija muy gruesa una media y una suavecita así es que empiezo por la gruesa lijo toda la pieza me sigo con la media lijo y enseguida con la muy muy suavecita que es la que me va a dejar la pieza como porcelana muy muy fino que va a quedar vamos a necesitar pinceles pinturas acrílicas y servilleta decorada escoge la que más te guste la servilleta decorada va a ser para pegarla en la lata yo escogí esta por lo que mi saquito fue en color verde porque le combinaba muy bien con estas esferas que tiene el estampado de mi servilleta esta la pego con cola blanca simplemente aplico a toda la lata y después ubico mi servilleta de papel del centro hacia afuera comienzo a pegarla con un pincel suave y seco con mucho cuidado esto va a quedar hermoso realmente y se hace con cola blanca no necesitas un pegamento especial cortar los excesos y bueno para la naricita corte un triángulo y lo pego con silicona caliente lo corto para poderlo pegar bien bien a nuestro carita del muñeco de nieve para los ojitos escogipompones tú puedes ocupar botones para la sonrisa simplemente con un pincel dibújale una sonrisa el sombrerito lo pego con silicona caliente el resto será llenarlo de detalles a tu gusto listones, moños la bufanda yo la puse con un listón navideño y bueno para darle un aspecto todavía más hermoso a esta manualidad la estoy cubriendo con un barniz transparente, súper súper brillante pero cubro toda la pieza e inclusive la bufanda de tela el sombrero todo, a todo le puse el barniz y esto le dio un aspecto muy muy profesional muy padre aquí está el resultado realmente quedó hermoso muy fácil porque está hecho con periódico es una manualidad muy original porque realmente parece cerámica parece comprado de tienda y bueno, ahora sí a ponerle galletas, dulces lo que tú quieras recibir a tus invitados esta navidad espero que te haya gustado y me ayudes a compartir este video darme like suscribirse al canal invitar a sus amigos a suscribirse y bueno me despido gracias mil nos vemos en el video de la próxima semana bye